Con una gran cantidad de personas y en especial grupos familiares, con toda la actividad Muevete junto al Estrecho, que se realizó en la costanera de Avenida Colón. El coordinador de este programa, Bernardo Vera, se sintió muy satisfecho con la amplia convocatoria. Bueno, el objetivo de esto, no es cierto, son cuatro mega eventos donde le estamos diciendo a la comunidad que se unan a la vida activa. Nosotros somos una especie cinética, hoy día los índices de calidad de vida son muy malos y con esto pretendemos sensibilizar el problema y decirle a la gente que se atreva y que los espacios públicos se pueden utilizar para la práctica de la actividad física. No es necesario que uno haga un deporte, cualquier actividad que me permita a mí gastar energía, bienvenido a eso. Bernardo Vera dijo que con esta convocatoria van a tener después niños que se motiven con la práctica deportiva, más aún considerando que las condiciones climáticas no eran de las mejores. Uno de los objetivos de esta actividad es comenzar a revertir que Magallanes siga liderando a nivel país las cifras de sobrepeso y obesidad, desde niños de kinder hasta adultos mayores, y por consiguiente también en enfermedades como la hipertensión y altos niveles de colesterol. Los mega eventos a realizarse son cuatro. El próximo es en el mes de mayo, aunque sea invierno. Aparte de ello, continúan trabajando con las empresas en los colegios porque quieren llegar con respuestas muy creativas para que la gente comience a hacer actividad física.